Derechito al vicio, somos RCCCine y nos encontramos en el shopping de Caballito Acá en el complejo, enfrente de la avenida Río Davia Donde le echamos un último vistazo al desolado cine de Caballito Al cine de Cinépolis, que antiguamente habría sido Cinemark Que ha desaparecido, ha cerrado sus puertas Y acá nos encontramos en el centro de lo que es este paraje, encima de las escaleras Nos encontramos todos los posters, los mega posters de los próximos eventos Enfrente del patio de comidas, que ahora se encuentra casi totalmente vacío Y acá van a poder ver unos últimos carteles de la cartelera de películas que se iban a estrenar en este cine Pero que lamentablemente por la cuarentena, por la pandemia mundial, ha tenido que cerrar sus puertas No hemos podido ver ni la película de James Bond, ni ninguna de las otras películas que seguramente se verán por streaming Y acá, subiendo las escaleras, está en plena oscuridad lo que fue el cine de muchos El cine de muchos que venían a comer con sus amigos, venían a ver una película Venían a pasar el rato, pasando por encima de lo que es la librería Jenny que te vas a encontrar acá en la planta baja Y te digo, al morirse la mitad del cine, es como... Bah, es un cóspide, no es un Jenny Es como que se muere la mitad de toda esta salida Se muere la mitad del shopping mismo, al no haber un cine Lo que nos preguntamos es, ¿se va a terminar vendiendo a otra cadena de cine del país? ¿Se va a terminar vendiendo a otra empresa? Capaz amplíen lo que es el patio de comidas Capaz, esas últimas tres pisos, o dos pisos creo, van a terminar siendo usados para alguna otra función Van a poner otras máquinas Pero lo que nos van a poder hacer es ocupar el mismo espacio que ocupaba el cine Cinépolis o Cinemark de este viejo barrio, del barrio de Caballito Bueno, somos RSCCine y esperamos que el futuro sea menos desalentador para el cine en el país Para el cine en la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!